Bienvenidos de vuelta al brujero busca tu agujero Por una causa más justa Habíamos pasado, creo que este es el último acto ya del juego Si no me equivoco Y que bien se ve este juego para tener ¿Cuántos años tiene esto? ¿22 años? No, o sea, ¿12 años tiene este juego? 22 yo también Este juego salió hace 12 años y mira como se ve Ay, que viene más, espérate Abajo las suegras que son unas arpías Gerardo de Revilla y su caballo Maravilla Sardinilla En este no sale Sardinilla Es una lástima, ¿eh? Que no salga Sardinilla aquí Madre mía, me la reviento, ¿eh? La reviento La reviento, pero por todo lo que no Mira, pim, pam, pim, pam, pim, pam Chasca, 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 chasca Y esa, a morir Y a resistir La gran ciudad La gran ciudad Los buenos Tiempos volverán A morir Y a resistir Y a resistir Mirar Oh, qué bonito Hostia, qué guapo Es que se ve de putísima madre Te acaba de salir una cana ¿Y eso? ¿Que te acaba de salir una cana? ¿Por qué? A ver, que no pasa nada O sea, las canas son bien Yo, yo, mira, eh Poca broma Fijaros Mi barba Que mi barba era ahí Más bonita que un remolque recién pintado de azul Y últimamente van saliendo pelillos blancos por ahí por la barba Dice ¿Josera, te estás haciendo viejo? Me estoy haciendo viejo, efectivamente O sea, tengo ya más pies dentro de la tumba que fuera ¿Tienes pensado jugar los DLCs? ¿De cuáles? ¿De estos? ¿Del 2? Tú tienes el pelo recio, sí 28 de nada Mentalmente 13 Es que, a ver No, claro, el 3 sí El 3 sí los voy a jugar Es que estamos jugando el 2, ¿eh? Este es el 2 Este no es el 3, este es el 2 Estamos jugando el Witcher 2 Luego jugaremos el 3 Con esa versión mejorada de gráficos Que han sacado hace poco ¡Señora! Y si hacemos así ¿Se va a tomar por culo? Pero dale a la otra que estaba tumbada ¡Madre mía! Come espada Come espada de plata ¡Hala! Ya está Me encanta, tío Este juego O sea, el cambio que hay Del 1 al 2 Es Burriquísimo Y ya del 2 al 3 Lo flipas Buah, sí, sí, sí No, si el 3 Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenía ganas Después de haberme leído los libros De pasarme los juegos Y nos pasamos el 1 Ahora estamos con el 2 Y luego va el 3 ¡Muere! Pero, tío, clavale la espada Que también te digo Que este siendo O sea, tiene el mismo problema Pero a un nivel muchísimo menor Que tenía el Witcher 1 Y es que hasta que le coges el tranquillo A los controles Cuesta una barbaridad Llega un momento En el que ya vas cogiendo habilidades Y te estás acostumbrando A cómo funciona el juego Y dices ¡Hostia! Vale Ya puedo jugarlo un poco Pero hasta que llegue a ese punto Vamos a ver qué hay aquí Mierda No me dejan No te vas a quedar calvo de la barba Y los guiones Los guiones también Sí que están a la altura Por cierto, tengo algo Ya, pero no es tan pesado, ¿eh? No es tan pesado Hunrito Desde mi punto de vista O sea Quiero decir En su momento sí Porque tardaban muchísimo en cargar Quiero decir Había pantallas de carga Pero además eran Largas Con un hardware moderno Ya has visto que las pantallas de carga Son prácticamente inmediatas Ponle Cinco segundos Entonces no es tan gansir Joder, me está dando hipo Esto que está diciendo Esto que está diciendo Tiene que ver con lo que sucedió En el 1 No, no es tan pesado a través de la caja. Te recomiendo que lo hagan lo mismo. Los knights sabrán que me voy a querer. ¿Sabes de un pasaje? Sé de una caja cerca. Hay muchas formas para entrar a Lough Muin, mi amigo. Si Radovid ha suminado la orden, estoy seguro que otros han traído sus armas también. La ciudad debe estar llena de soldados. Todos están sentados como si en una bomba de la bomba. Esperando a una espalda. Pero eso puede ser a nuestra venta. Si los rellenos se mantienen en campos, debería ser fácil mover entre ellos. Vamos antes de que nos notamos. Hola gente, que vengo aquí a mataros, hijos de puta. Espérate, espérate. ¡Fuera de la guerra! ¡Fuera de la guerra! ¡Fuera de la guerra! Espérate... Tonto, que eres tonto del to. No pa' un rato, no. Tonto del to pa' siempre... Si me lo está diciendo Que me van a matar En cuanto me vean ¿Por qué me tiro para allá? Si es que para escogilipollas Que eso Me encanta Me encanta que haya Vale, F5 Vale, ahora sí Vale Hostia, que me están dando por el otro lado Me cago en Dios Que es que hay dos Mari Carmen Me quieres dejar que te tire una bomba Y te mate, hostia Ah, sí, sí, sí Ya hago una mierda, eh Si es que no le hago una mierda, tío Pero tenemos X Tenemos X ¿Pero no puedo darle o qué? ¿Por qué no me sale la X para darle? No me sale, tío, para darle, ¿por qué? ¿Necesitamos más espacio o algo Me he quedado sin bombas Espérate Para ti Espérate, que te tengo otra para ti No, si me va a matar, eh No, hombre, no Es que pierde el target Es que pierde el target La última ¡Burn! Pues no la ha dado, yo creo, eh Uno Hostia, que son... Hay que matar a tres Hay que matar a tres, eh Vamos ¡Muere, plátano! Mal atrás Espérate, que no llevo el escudo Y si hacemos un Igni, ahí Joder, macho Y no le podemos hacer ¡Que no llevo! No llevaba el escudo ¡Mierda! ¡Aaah! ¿Desde cuándo hablan en español? ¿Cómo? Hola, Nachete Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Que el 28 meten Soulhackers? ¿Cuál es el Soulhackers? No lo conozco, Junrito Lo que sí que estoy triste Es que el 1 Sale El Crown Tricks Y el Crown Tricks Lo probé el otro día Así en plan de Oye, vamos a probar A ver qué es esto Y hostia, me moló mucho El Crown Tricks, eh Me pareció muy, muy chulo El Crown Tricks Si es que sabes ¿Qué es lo que pasa? Que estos son 3 Y paso Paso de gastarme Todas las mierdas Que tengo aquí Y tirarme 2 horas Vamos a ir para acá Y ya vendremos A hacer la de los 3 Aracras Porque ahora mismo No nos necesitamos Y estoy aquí Haciendo el Flash Ya vendremos Cuando seamos más fuertes Que parezco tonto Yo también, ¿no? Ah, vale Adiós Pues nada Vienen Más tochos Encio Vale, vale Pero no es un universo Que a mí me mole Personalmente Personalmente Que oye Que a los geos mole De frutísima madre Me alegro muchísimo Pero no es en absoluto Mi estilo Aunque bueno Después de jugar al Hi-Fi Rush Cualquier cosa El Hi-Fi Rush También pensaba yo Que no era mi estilo Y mira Rebelio Hostia Me lo pasé bien Con el Con el Hogwarts Me ha gustado el Hogwarts Seguiremos con él En el El Hi-Fi Rush Es una maravilla ¡Suscríbete! 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 Vamos a limpiar Primera Los pequeños Para no emposarlo Vale, esto le podemos hacer Bastante Bastante Daño Con Indy No 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 ¿Qué le ha pasado? Yo creo que sí que me ha cogido la X Creo que sí que me ha cogido la X Y por eso la insta kill Aunque no había hecho la animación Madre mía Tendría que grabar coros esta tarde Pero fíjate como tengo la voz, tío O sea, si es que no tengo nada más que gargajo Llevo como mes y medio con gargajos, tío Me cago en mi vida ¿Así no puedo grabar? No, pero yo es que no estoy pachucho No me siento pachucho Pero es como que tengo mocos constantemente O sea Claro, si tengo que cantar Eres el gargajo andante Totalmente Si tengo que cantar Y tengo Mucosidades en la garganta Pues lo que hace es que no pueda mantener los tonos bien Si ya fallo de por sí los tonos Imagínate así Y que no salga consistente Es un desmierde ¿Cómo lo harán los profesionales? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Vamos, Geralt! ¡Mata, destruye! ¿Uno más? ¿Cómo molan los... las... ya lo diré, las coreografías de los golpes, tío? Me encantan ¿Tendríamos que meditar y sacar...? ¿Qué es eso? No sé qué he usado No puedo grabar, pero sin criar pollos, exacto Hostia, ahora no puedo salir de aquí Claro No Espérate que aquí hay rapiño para mí, ¿eh? Igual debería guardar la espada, ¿eh? Ya estoy sobrecargado Si es que lo veía venir Yo, ahora no puedo correr, ¿eh? No me hagas correr, Jorves, ¿eh? Que sí, que sé que estoy sobrecargado Pero es que... es que hay mucho que rapiñar aquí ¡Ah, mira, gargolicas! Una semana con gallos, ¿es eso? Setitas, setitas, setitas con jamón Pues me han hecho tras-tras por detrás Hola, sí, ¿cómo está, bonito? Setitas, setitas, setitas con jamón Hola, ¿no? Cuando los objetos llegaron, solo los objetos, no son las chistes, una ciudad matando a caer. El Enche se construyó, restauró su proclamación de la belleza. Los humanos no llegaron aquí por mucho más años. Vale, ahora vamos a intentar no sobrecargarnos, ¿vale? Vale, vamos a ver que, ahora antes de seguir, vamos a ver, hostia, pues vamos sobrecargados en 4, ¿eh? 26 de mineral de hierro, venga. Vamos a soltar una espada de estas, que no sé yo cuántos villas nos darán por ella, pero... Hostia, y ahora no nos ha dado el amuleto, tío. Ahora no nos ha dado el amuleto este. Cago en la fruta, ¿eh? De Tranky es un rato, pues mira, aquí con Gerardo primero el Magias y Jorbed intentando meternos en una... en Lok Muin. ¿Te vienes? Se ve que hay fiesta, pero es una fiesta pagana. Espérate, a ver. Espada de plata, ¿cuál es? Es negociadora. Vamos a sacar a negociadora. Te voy a enseñar yo a negociar. Claro, es que igual a los constructos hay que darles con las de acero en vez de con las de plata. Vale, y ahora vamos a probar con la otra. Vale, creo que le hacemos más con la de acero, ¿eh? Que con la de plata. Claro, a los constructos... A los constructos le daremos más caña con las de acero que con las de plata, entonces. Encima, si los congelamos, nos los limpiamos. Pues ya estaría. Hay un lugar de... Ya estoy sobrecargado. Si es que no me dejáis cargar nada. Voy a tener que tirar otra espada. Voy a tirar otra espada. Si yo, yo, yo. Si yo, yo. Es que me estoy acordando de la canción que hicimos ayer a los Hufflepuff y que me gustó mucho, ¿eh? No, 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 no. Vitalidad más 20, ¿eh? Vale, vamos a tirar un poquito de mineral de hierro. Con esto nos liberamos 10 kilos. ¡Víctor, que aproveche! Hoy toca paellita. Y hola, Gelas, bonito. ¿Cómo estás, Gelas? Hoy toca paellita, Víctor. 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 ¿Va a liar del suelo como las extinguimos? Espérate, si pasas al lado Ah, vale, que hay que extinguirlas en un orden Hay que extinguirlas en un orden Segunda ¡Olé! Ya está Perfecto Lo he hecho perfectamente Hola, Retro Bonico ¿Cómo está Retro Bonico? Eh ¿Qué dibujo? Otro Y no Es completamente justo Es completamente justo Que la de banear a cualquiera sea muchísimo más cara que la de banear a Gelas Porque Gelas es el que da por saco Ah, vale, vale Guay Vale Vale Verbena F5 Aquí teníamos gente a este lado Cerrada Menos mal Porque si no nos iban a frugir Y aquí podemos abrir esto Abre la puerta, niña Que el día va a comenzar Que se marchan todos mis sueños ¡Qué pena va a despertar! Por la mañana Amanece la vida y una ilusión Deseos que se retuercen muy dentro del corazón Hay una puerta, niña Que la llaman del amor Donde bailan los luceros Y la luna con el sol O sea, hay una fuente Figri, monico O sea, en el nico de tiempo Ella ha casi cazado un beso Está rotando en el ruedaniano Dondeo en especial Radovid Radovid es el derecho De mostrarles que las mujeres Esa es su lugar No sé, ¿qué van a hacer con ella? O sea, la ejecución o los monstruos Tendremos el divertido Ellos dicen que Logmoin Dondeo son llaman de todos los tipos No idea ¿Qué van a cerrar Pero cada sorcerer Está culpable de algo Es verdad No es posible No se puede ver Si alguien llaman Por ella A dungeon Befits Filipe Eilhard Muy bien L Τach Los gallos Estarle sogar mejor Si la sanción Ellos Gái Las communities 그런 Poinen Que son Poder Toda 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 Hot Toda 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 Se Quien Toda Des Cor fictional Toda Toda Los túneles detrás de la ciudad son razonables Estaban llegando casi a todos Aunque algunos pasajes Pueden colapsar durante los acuerdos Pero todavía es worth el golpe Vamos entonces Vamos a buscar a Filipa Vamos a buscar a Filipa A ver, aprendimos mucho la última vez que buscamos las cosas Va a fallar, Grimblade Vale, esto lo podemos Azoite Vale, lo que voy a poder preparar Vamos a meditar No se puede hacer esto aquí Ah, muy bien Me cago en Dios Es que susto me ha dado la puta gárgola Por favor Es que además de verdad Pues ya me han reventado Ya me han reventado Me cago en mi vida Y cuánto hacía que no había grabado Ahora arrancaremos desde lo de Jorves Ah, no Es que había guardado aquí Vale, pues entonces Cuen Te da Cuen Vamos para allá Venga O ¡Cue Lo ¡Venga! ¡Vamos! al azurrir mierdas iba a decir otra vez no me acuerdo de esta zona pero claro one more time yo esto no lo hice desde este madre mía no lo hice desde desde aquí me voy a atacar ahora me vibra el medallón es como me pica las pelotas básicamente ah vale no que es que hay un golem hola que tal golemitas si golemita no golemita el niño que me digo yo ni tocarlo golemita no te gustan las columnas que no sea la mía vertebral vamos, laggis ya sale laggis trabajáis de por vida luego si quieres bueno, que te voy a decir a ti que eres programador seguro que tú lo haces mejor que yo con con Sammy pero, ¿queréis que haga un vídeo de cómo hice lo del fichar con Sammy? pues si te... te gustan las filas y rayas, ¿no? Lucifer, bonica y lanzadora de bragas profesional, ¿cómo estás, bonica? mira, a ver ayúdanos a buscar las minas en esta... en esta mazmorra tercera combinación de runas en clave peces relucientes muerden un fresco iluminado por el rayo mueren en un fresco iluminado por el rayo peces relucientes nada esos son los peces relucientes seguro vale, a que le hemos dado a ese primero vamos a darle a este ahora a ver si así va bien va bene va bene andiamo, ma qui cosa ma wizard me cago en Ross claro, los peces tienen que ser los primeros, ¿no? oiga, mierda que me llevo cuarenta y ciento per ciento Lucifer bonica, ¿cómo estás? que lo he hecho allí y allí, ¿no? y si lo... lo he hecho así antes también que igual lo he hecho así ¿cómo estás, Lucy y bonica? vamos a hacerle una promo sí, que se lleven verdis ¿no? por el tiempo que hayan estado fichando por ejemplo es la idea ¿no? cuarenta y ciento por ciento bonica tú bonica tú, sin duda y con mala leche ay, que se me ha pasado otra vez macho, no sé cómo abrir esto mira' ti voy aerte noé' qué noé' si noé' bueno por el principio ¿Lo he bugueado? Ah, no Mierda Es que va con retraso Hola, Amma Priya Amma Priya Hostia, ayer te vi en álgebra, ¿verdad? Compartimos ahí la paladinación con álgebra ¿Cómo estás? Vale, necesito... Me voy a buscar guías para los puzzles estos Y así no estamos... Curriendo mierdas con un látigo Ahora no puedes usar la tablet de controlador del Boismod ¿Te refieres? Con Arbustín Macho, no sé Bot, es verdad, sabe mucho Manfred Bot, es verdad, sabe mucho A ver No, no funciona Oh, qué guay, tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Figrin Eso Eso siempre ayuda Algo llega Además lo seleccionas tú Cuanto llegue Tontito A ver A ver Ya es que ya no sé ni qué combinaciones Me faltan por probar No sé qué combinaciones Vamos a poner los escudos A ver No sé 더 You A ver No 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 ¡No, no, no, no! ¡Mátame, camión! Eso no es tampoco Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Que ahora sí Ahora sí lo tengo La S de Superman primero ¿Qué es esta? Luego esta Esta runa es art Esto es time Y esto es cielo Ahora sí Ahora sí ¿Cómo? Que no Que no me ha dejado Hola, qué mierda Hola, Gary ¿Cómo estás? Muy buenas Las croquetas de cocido Las croquetas de jamón De retro Son buenísimas En serio Y el ramen también ¡Ah, quieres Galeox! ¿Eres Galeox? Galrix es Galeox Parsero Copón ¿Cómo estás? Quiero croquetas Quiero croquetas Fairelli El día que pruebes Las croquetas de retro Si no lo has hecho todavía Se te van a caer Las bragas al suelo Vamos a ver Si es así Animal Art Ah, vale No, que estaba viendo la segunda Patata Patata Ya lo he hecho mal Lo he hecho mal Macho, es que incluso Teniendo la solución Lo estoy haciendo mal, tío Ay Pum Vale, primero esta Luego esta Luego esta Y luego esta Ahora creo que sí Y me he dejado uno, eh Galeox se fue Ah, guay, guay, guay Pero entonces ahora Vas a hacer directos Con esta cuenta Es la misma cuenta Es la misma cuenta Entonces ¿O cómo está el kilo de chope? Ahí tenéis al parsero Hostia Y Fairelli También estamos esperando A que hagas directos, eh Brazos de titán Vale, vale Guay, guay Luego, claro Luego no caigo Pero bueno Si tú me dices a mí Parsero Yo ya sé que eres Galeox Tú a mí me dices Parcero Yo digo Ah, vale Es Galeox No hay problema Ah, vale No, eso es lo que hemos soltado Por el sobrepeso Pues me he tenido que dejar la primera Claro, sería donde Ah, sería donde los aracras primeros Sería donde los primeros aracras Por ahí igual es mejor no ir Claro, que sería top allá Que no me mata a Foltest ¿Ves? No es niña Ah, sí No hay ningún Dejad Un회 Oh Ah 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 No me gusta esto Mmm, que aproveche la pasta Madre mía Mmm, ahora me apetece comer Pero yo creo que me apetecen Más croquetas que pasta Vale, si por allí no podemos ir Venga Joder, que duros son, ¿no? Joder, que duros son, ¿no? Joder Que no puedo llevar más cosas, tío Que estoy súper sobrecargado Joder Joder Hostia, que estos son muchos, ¿eh? Recruits in danger Recruits in danger Recruits in danger Joder 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 ¿Qué pasa donde vi, completamente, hombre? Hostia, qué bueno, tío. Hostia, qué bueno, tío. El Galeox. ¿Pero por qué querías cambiarte lo de Galeox? Atracativo. ¿Cómo estás, ferreta, brico? Patatas con costillas. Hostia, qué rico también. Ahora tengo hambre. Es mi verdad, hambre. No, 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 no. Thanks, among others, to me. Is that why he dumped you in this dungeon? This witcher is a little misunderstanding. Did you know from the start that Saskia was a dragon? I had suspected she was not what she seemed to be for some time, though I did not learn the truth until she fell poisoned and I could examine her thoroughly. I've seen the list of antidote ingredients, not a word about the Rose of Remembrance. Well, we all prefer to have loyal allies. Well, we all prefer to have loyal allies. The Rose of Remembrance is very powerful. Even as a she-dragon, Saskia could not resist my spell. Why don't you summon her? You could use some help now. Dimeritium blocks all magic, telepathy included. Someone's coming. Your Majesty. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off you so richly deserved. Your Majesty. I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests. Supporting the rebellion, undermining Hensalt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. El José era comiendo lentejas de C6. I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well. You conspired against my father, Vizimir, and against me. The entire Redania court once trembled in fear of Philip Arailhart. It's not true, sire. You must let me explain. What are your charges, Your Majesty? Ambassador. Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian Sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, Malady. Triss, you're mad. The Lodge ordered Demaven killed. It ordered Foltess killed. I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you'd kill me too. You, you're finished, Dilehart. There will be a trial, due process, everything as it should be, but know that you shall not wriggle out of this. You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Philippa Eilhart's gesture of consent. The entire court at Tretago looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. And yet there is one I could never force to submit. You. You've won the chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now, in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. You're a polla. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. You're making a grave error, sire. You are making a grave error, sire. I refuse to believe it when they told me that Geralt's and Reviots in my dungeon. El Geralt de Ina no dejaría de ser capturado. Estaba realmente hancionando por una jornada de tu casa, señor. ¿Qué es tan interesante de eso? La invitación. Me desculpe por la compañía de dismalas que estás en, Witcher. Por lo que, Eilhart no estará con nosotros mucho más. Te pregunto, no por mí, pero por Triss Marigold. Tu amigo ahora está en Ambassador FitzEsterlund's manos. Sé, pero seguramente Shillard no le dará un pequeño favor, señor. Me desculpe, pero no puedo asegurar que no necesitaré grandes favores de Nilfgaard. El sueño de todas las naciones será decidido en esta ciudad. Los individuos son irrelevantes. Este juego es la polla. Mira el guión. Gracias por los lurks. Bonitos. Pero tú has ido de ser un invitado invitado a ser un espectáculo. Entiendo que estoy aquí para una jornada extranjera. Estás seguro que no puedes dejar aquí antes de la summit. Estoy desculpe, señor. Pero tú me equivocasas si crees que podría influenciar en cualquier manera. Lo de Thanedd es de los libros también y mola muchísimo. Que era la cumbre de los magos también. Qué guapo. Es que claro, una vez que juegas, después de haberte leído los libros, hay cosas que tienen más sentido. Lo de Est ¿Qué es lo que significa? Puedes decirme. Como dijiste, los muertos mantienen sus secretos. Eso es verdad, pero prefiero ser cautioso. Te prometo revelar todos los detalles mientras tu cuerpo es caliente. Pero no vivirá para verlo. Mueen está en para un gran sorpresa. Ambos los mages y los reyes. Nadie le gusta a otros para decidir por ellos. Es especialmente cierto de los reyes. Estás peligroso, witcher, y demasiado independiente. En tiempo, Radovid me agradecerá. Y no estaré solo. Muele, pero acuérdate de su sorcery. Manténlo, corazón. Te tarda mucho por estar comiendo patatas. Soy un fanegas. Chancho patatas. Hostia puta, mira desde donde cargamos. Por detalles. No se puede. Vale, F5. Rado. Vamos a pasarlo rápido. Que guapo es esto, tío. Es que este juego es la polla, tío. Y el guion que tiene... Me encanta. Vale, y ahora sí. No, nadie le gusta a otros para decidir por ellos. Es especialmente de los reyes. Tú eres peligroso, witcher. Y demasiado independiente. En el tiempo, Radovid me agradecerá. Y no estará solo. Muele, pero no olvides de su sorcery. Manténlo, corazón. Dios mío, papa. No, no. Vamos. ¡Muele, Emperor! Hostia que guapa Felipe, que sin los ojos ahora. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Murdera los monarques? ¿Qué intereses tiene que ser? No puedo entender. ¡Puedo me salir de aquí y voy a explicar todo! Y levantar el spell de Saskia. ¡Vámonos los sacos de mi casa! 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 Y para adelante... Es que se me hace esto también. Yo es que entiendo que Como no está pa' hablar Pues te sientas como que necesitas Hacer eso, ¿sabes? Entonces yo te saludo, ¿vale? Vale, y voy a hacer pausa